Hoy tengo todo lo que un día soñé Cuando Jesús llegó a mi vida cambié Y pensé que no tenía perdón Pero su sangre todo restauró Alcancé perdón, hoy tengo su amor No tengo palabras con quien me cambió Me rescató, me abrazó Ahora vivo agradecido En sus planes yo confío Ven a lo y comprendí Ahora daré todo de mí El hombre juzga y condena Pero Dios ama y perdona Si el problema te agobia Restaura tu vida y cambia Hoy tengo todo lo que un día soñé Cuando Jesús llegó a mi vida cambié Si yo cambié, tú puedes también Acepta que lo puedes hacer Haz una oración y hazlo con fe Comienza a creer y nuevo serás Nuevo serás Ahora vivo agradecido Ahora vivo agradecido En sus planes yo confío En sus planes yo confío Ven a lo y comprendí Ahora daré todo de mí El hombre juzga y condena Pero Dios ama y perdona Si el problema te agobia Restaura tu vida y cambia No. También te agobia Oh, 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 oh Oh, 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 oh